Lo lograrás. Solo tienes que salvar el milagro con un abrazo. ¿Isa? Hola. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero estoy lista para ser una mejor hermana contigo. Así que démonos un abrazo. Que sea uno grande, ¿eh? ¿Darte un abrazo? Luisa no levanta ni una empanada. Mariano tiene la nariz aplastada como una papaya. ¡Enloquecíse, mujer!